Esta semana estuve trabajando en un muralito y acá te voy a mostrar parte del proceso. Lo hice en la nueva sucursal de GK que están por inaugurar en Plaza Andenes. La pared donde debía pintar el mural estaba más alta de lo que yo creía, así que el primer día no pude avanzar mucho ya que solamente contaba con una escalera. Para el segundo día ya me fui un poco más preparada y me conseguí un andamio que me hizo la vida mucho más fácil. Todo el diseño, excepto una frase, me lo aventé a mano alzada. Como que en ese sentido soy bastante jugada y re confiada. Pero salió muy bien, mejor de lo que yo creía. En lo que sí hice re trampita fue en la frase que debía colocar, así que proyecté la imagen con un proyector y simplemente copié. Y esto lo hice más que nada para que la frase no me quede chueca. Y como para ir terminando puse mi firmita y este es el resultado final, chicos. Espero que les guste un montón. Yo lo que espero es que se venga una gran era de muralitos pan, no sé qué piensen ustedes. Y recuerden, si van a la tienda se toman una fotito con el mural. Bye!